Dos semanas más sin ver la realidad, ya nadie llama ya, me tengo que invernar, me voy a reinventar en algo original, el que asesinará al malo principal, una pistola cargada, me salió regalada, las marcas borradas, en internet tiene varias, son historias macabras, grises como falladas, como una vida arrastrada entre dos tarcas. Hoy voy a matar al farsante, se acabó la impunidad de sus ademanes, se encendió en mi el led de hasta aquí de, no sigas así si no es él hoy te tocará a ti, de todos modos lo haré en el nombre de, noches de blancos atén que vuelven otra vez, de vuelta al ajedrez con el payaso detestable, pero esta vez habrá sangre, bienvenido a la quelarre, donde arden los geniales personajes, bufones, pillastres, princesas y animales, en mi cabeza todo está así, no sé discernir entre mi curro y un bosque hostil, está pa' mí, hoy me herí a mí mismo y vencí al salir por la puerta que escribí a tiza, jodida pesadilla, no quiero leer tonterías, el guardián entre el centeno será mi biblia, rockeo con mi mierda que me enferma, voto con pensar en salir a dar una vuelta, por vez primera tengo clara mi secuela de esta peli pionera, que filmarán ya lo verás entera. No fijáis que no veis que hay algo que se esconden No fijáis que no es que hay algo que se esconde A quien quise engañar cuando creí recuperarme Solo duró un instante lo bastante para entrenarme en este arte de finalizar Lo inacabable, esta es la verdad y será palpable El antihéroe de tres verdes se revuelve, me imitarán a diario Pero dependerá de este menester Seré consciente del nuevo precedente que marcaré Yo a por el farsante, otro por el presidente Lamentablemente no lo veré Pero imagino horda gorda de misioneros de esta moda Apartar lo que a este mundo le sobra Gente envenenada con él, programa de moda Cosas tediosas que engordan esta masofía Y quien se fíe ese hoy en día Los que lo guían se encogían por el pánico de otras ideologías A escondidas harás tu vida La mentira de más pantinas de alcanzar lo que tus ojos veían En la otra orilla todo es película No querías América, pues toma pa' que repitas Te joderá el ensueño, acá el malo de las mezquitas No fijáis que no veis que hay algo que se esconde No fijáis que no veis que hay algo que se esconde No fijáis que no veis que hay algo que se esconde No fijáis que no veis que hay algo que se esconde Y son historias grises como el humo pa' que te asfices No me quise estampar contra esas finge que puliste a base de cincel Me confundiste con un indie y otra vez te engañé Que esperaba los principios por estos lares no paran Solo aparcan a comprar coca y ropa de Zara Esta es la quedada, este mundo ya se para Y te preocupa que tu falda se conjunte con tus bragas Lamentate porque tu blusa es cotada La elaboran los anónimos en industrias de la otra cara